Hola, como están a los caballeros y las damas inexistentes del canal aquí su pana Indra trayendo el siguiente capítulo de esta historia que no es mía es de Slitefoxx2 y bueno los dejo con los saludos que son para Naruto X Satsuki, para Yorichi Tsujikuni, para Joao Ruiz, para Fronquiri, y para Alexander Méndez. Y bueno los dejo con el capítulo de hoy. Capítulo 2. La primera vez o 20 QS con Tsunade. Él la sintió en el momento en que ella entró al bar y agradeció su entrenamiento, la medida en que ella estaba suprimiendo su firma podría haber superado sus habilidades antes de que Hiraiya y él se fueran de viaje. Era difícil manejar la sensación de excitación que recorría su cuerpo, como si lo golpeara un excedente de nueva energía que necesitaba ser utilizada, expresó. En cambio, se quedó donde estaba, acariciando su bebida. Ni siquiera podía recordar que era, el barman se lo había recomendado pero era poco más que una distracción. Naruto tuvo que admitir que, para ser un lugar apartado, estaba muy bien decorado. Ni demasiado brillante, ni demasiado oscuro. Muchas mesas privadas, incluso la barra tiene un acabado de madera impecable. Fue mientras trataba de distraerse con el diseño de la barra que sintió que el chakra de ella invadía su sistema. Tuvo que luchar contra su impulso natural de rechazar la intrusión, su curiosidad superó la toma de decisiones acertadas, por lo que se concentró en el flujo de su chakra, asegurándose de que la presencia extranjera no se interrumpiera pero no pudiera afianzarse por completo. De un punto de su cuerpo al siguiente, sintió que el flujo de su chakra aumentaba ligeramente por encima de su estado de reposo natural. Se sentó a su lado y lo saludó con una sonrisa. Lo desconcertó momentáneamente lo mucho que se parecía a una Aku Mayor, si el kimono y el moño son similares. La felicitaría por sus fuentes y eso no arruinará el juego. Los dos hacen una pequeña charla, amamantando sus bebidas. Naruto dice que su nombre es Iru y dice ser escritor. Itachi dice que su nombre es Miko y está en la adquisición de talento. Eventualmente, las bebidas comienzan a consumirse un poco más rápido, las mentiras se acercan un poco más a la verdad. Él encuentra el ir y venir emocionante y al mismo tiempo condena su necesidad. Hablan toda la noche hasta que Miko dice que tiene que acostarse para pasar la noche, luego le pregunta a Iru si le importaría acompañarla de regreso a su habitación, por seguridad. Él duda por solo un momento, el licor y la esperanza anulan las preocupaciones iniciales de una configuración retrasada, pero amplía su rango sensorial solo para estar seguro. Puede que esté demasiado borracho para pelear, pero no para huir. El camino de regreso a su posada fue mayormente silencioso, con sus brazos envueltos alrededor de los de él. Hay una parte de él, una parte a la que rara vez se entrega, que lamenta que esto no pueda ser una ocurrencia regular, deseando que su vida no sea tan antitética a la normalidad. Él la escolta obedientemente a su habitación, esperando que esto sea todo hasta que la escucha decir, ¿te gustaría entrar? La mayoría de él gritó no. No solo sus instintos shinobi, sino también la pequeña parte de la autoconciencia que su mente ebria se ha aferrado, se da cuenta de que si esto va a donde él cree que podría, sería completamente vergonzoso. No sabe qué hacer con una mujer, bueno, tiene una idea gracias a Jiraiya, pero estaría demasiado nervioso para lograrlo ni remotamente. Este es Itachi, a pesar de lo que dice la gente, tu primera vez no debería ser con la persona que amas. Eso es como tu primera batalla shinobi con un maldito Kage. Tienes que conseguir algo de experiencia en tu haber, perfeccionar tus movimientos. Mientras gran parte de Naruto estaba cayendo en un ataque inusual de inseguridad paralizante, otra parte de él habló, tienes esto. Esa voz que le permitió mirar a Zabuza, que le permitió vencer a Gaara y desafiar a Tsunade. Oh, confiado en que Naruto estaba en el edificio. Y parecía estar sobrealimentado por el licor en su sistema porque estaba sonando extra suave y autoritario esta noche. Como si quisiera venderle unas Colt 45 en Cloud City sin problemas. Solo tómalo con calma y deja que la noche vaya a donde vaya. Además, esta no será la primera vez que pelees con una kunoichi de rango S. Escuchó esa voz. Naruto dio una respuesta, una de la que todavía no está seguro, pero fue afirmativa y esperaba que fuera genial. Itachi no perdió tiempo una vez que la puerta se cerró, besándolo agresivamente y el devolviéndole el gesto con igual fervor. Se intensificó a partir de ahí, la creencia antinatural de Naruto en sí mismo, la alta resistencia y las conferencias no deseadas de Hiraiya compensaron su falta de experiencia. Incluso mientras estaba envuelto en sus actividades, no pudo evitar notarlo agridulce de todo. Como anhelaba ver su rostro y escuchar su voz real, no tener que hacerlo detrás de una ficción elaborada a toda prisa. ¿Era realmente demasiado pedir que se le concediera un momento de felicidad sin ataduras? Supuso que era porque nunca sucedió, cada beneficio tenía un costo. Escuchar su gemido y la sensación de su aliento en su cuello envió un escalofrío por su espalda, el resto era casi demasiado para siquiera comprender. Se quedaron dormidos uno en los brazos del otro, ambos en silencio agradecidos por el momento que pudieron compartir. Se había ido por la mañana sin dejar rastro de que había estado allí la noche anterior. En el silencio de la mañana, Naruto pudo pensar. En el pasado, los pensamientos sobre el poco tiempo que Itachi estuvo en su vida calentaron su corazón y, aunque la extrañaba terriblemente, siempre podía llenar ese vacío deseando que estuviera bien o esperando que estuviera a salvo. Además, su enfoque en convertirse en un shinobi respetable y hábil, como lo fue su ejemplo, le dio una sensación de conexión con ella. Las brasas del anhelo fueron apagadas por estas actividades. Las necesidades y los deseos infantiles se satisfacen fácilmente. Pero ahora, Naruto se estaba convirtiendo en un hombre, lidiando con impulsos y deseos maduros. Lo que una vez fueron meras brasas ahora se habían convertido en una llama. No todo consume, no es inmanejable pero tampoco es fácil de atender. Fue esto lo que le permitió hablar algo que nunca antes se había permitido pensar, unas simples tres palabras que había evitado obedientemente con toda la disciplina que pudo reunir. La quiero. Lo dijo en voz baja pero con absoluta convicción. El deseo de hablar se convirtió instantáneamente en algo más. Ya no sería suficiente esperar que ella esté bien, eso fue demasiado pasivo. La pasividad es de niños y ya no podía darse el lujo de ser niño. Inmediatamente planes, metas, obstáculos y esquemas empezaron a dar vueltas en su cabeza. Sabía que alejarla de Akatsuki y demostrar su inocencia sería extraordinariamente difícil, pero era necesario hacerlo. Naruto se duchó antes de salir de la posada, todo el tiempo sintiéndose más ligero a pesar de las tareas que tenía por delante. Estaba sentado frente al ocaje. Había pasado una semana desde que regresaron de esa misión fallida para matar a Itachi y se les había dado un tiempo libre ya que técnicamente era una misión de rango S, aunque no valió la pena, reflexionó. No sabía por qué estaba aquí, pero dada la mirada de suficiencia de Tsunade y Hiraiya escondido en la esquina, no podía ser nada malo, pero tampoco sería bueno de ninguna manera. Tsunade comenzó a mirar un archivo en su escritorio antes de hablar y decidió leer en voz alta. Especial Hounin Uzumaki Naruto. Se especializa en Fuinjutsu pero también demostró competencia en Tajininjutsu. Hounin ha estado sujeto a la observación de Inoichi Yamanaka desde los 5 años, sanador mental para tener cuidado con cualquier señal de advertencia de angustia mental o deterioro debido al aislamiento y discriminación. Además de la hiperactividad y la búsqueda de atención, Inoichi no informó problemas hasta la edad de 7 años. El sujeto había estado inusualmente cansado, desmotivado y prefería quedarse en su apartamento. Los síntomas duraron 3 semanas antes de un cambio leve pero notable. El cambio continuó a lo largo del tiempo en la academia. Después de evitar el estado depresivo, el sujeto comenzó a mejorar en la escuela, eventualmente convirtiéndose en el quinto estudiante clasificado en su clase a la de 9 años, donde ocupó ese puesto durante todo el tiempo. Inoichi nota que debido al prejuicio del pueblo y los instructores, el sujeto no fue tratado como si fuera un estudiante de alto rendimiento. Eventualmente, el sujeto demostró una asombrosa habilidad para las focas, para su edad, pero nunca se determinó el verdadero nivel. A los 11 años, el sujeto chantajeó a Sandaime Okage por el jutsu del clon de la sombra al prometer que no miraría el sello que el sujeto descubrió recientemente en el abdomen. Inoichi especula que el sujeto sabe del sello desde hace mucho tiempo, pero mantuvo la información en secreto hasta que fue útil. Después de recibir el rango de Genin, el sujeto se colocó en el equipo 7 por pedido, violando los mejores estudiantes establecidos y la última tradición muerta. Sin embargo, permitir que otros asuman que él fue el último muerto. El concepto erróneo no fue ayudado por la brillante personalidad del sujeto y su alegría general cuando no estaba en una tarea. Inoichi argumentó en contra de la ubicación del equipo por esa razón y otra. Aunque sutil para la mayoría, el sujeto muestra un claro desdén por Uchiha Sasuke. La fuente de la animosidad era y aún se desconocía, pero obligar a los dos a trabajar juntos solo aumentaría los efectos. La observación adicional de Inoichi concluyó que, si bien la animosidad nunca disminuyó, el sujeto había comenzado a manipular al Uchiha jugando con su ego y minimizando constantemente sus propias habilidades y contribuciones, las del sujeto. En el momento de los exámenes de Chunin, el sujeto mostró hostilidad oculta hacia Uchiha Sasuke y Hounin-sensei Ataque Kakashi. Inoichi especula que el sujeto considera que Ataque es un sensei mediocre que está atrofiando el crecimiento del equipo. Una discusión con más peso después de Ataque-san fue el factor decisivo para negarle al sujeto su ascenso a Chunin a pesar de que no estaba allí para ver el partido del sujeto, un factor olvidado por el panel de promoción hasta después de que se finalizaron las promociones. Dejó de citar para mirar a Naruto. Continúa, Naruto. Inoichi no puede decidir si eres un riesgo de fuga, un agente doble potencial o qué, pero de lo que está seguro es que nadie te conoce realmente. Nunca ha podido concentrarse en sobre la fuente de tu cambio, tu intenso disgusto por el Uchiha, incluso dada toda la evidencia externa, lo ves como un amigo y otros asuntos preocupantes, pero después de esta misión creo que lo descubrí y posteriormente te diste cuenta. Voy a jugar un juego. Pregunta por pregunta. Sin mentiras, sin medias verdades, sin tonterías. Dijo el ocaje rubio. Siempre has sido sincero conmigo en el pasado, así que confío en que seguirás la tendencia. ¿Quién empieza? Preguntó Naruto. ¿Tú? ¿Quiénes son mis padres? Preguntó Naruto, probando su determinación. Tsunade no se detiene antes de responder. Minato Namikaze y Kusina Uzumaki, segundo Hinchuriki del Kyuubi. Bueno, mierda. Naruto dijo y adoptó una mirada impasible en su rostro. Mi turno, ¿esa misión realmente sucedió de la manera que dijiste? No. ¿Por qué Hiraiya se esconde en la esquina? Curiosidad y precaución de seguridad. A él también le preocupaba que no fueras sincero con él incluso después de tres años juntos. ¿Sabes lo que le pasó a Danzo Shimura? Sí. ¿De verdad crees que puedo reemplazarte algún día? Absolutamente. ¿Conoces su conexión con la masacre Uchiha? Sí. ¿Quién fue el primer contenedor? Mi abuela. Ha sido algo así como un asunto de familia. ¿Por qué le sacaste a Sakura información sobre mi creación renacida? Proyecto Fuinjutsu. Pasaré. ¿Tuvo éxito? Según todas las apariencias, pero solo el tiempo lo dirá. ¿Por qué tomaste a Sakura como aprendiz? Para ti. Dijo y saboreó la mirada de sorpresa en el rostro de Naruto. ¿Dónde está Danzo ahora? Honestamente, no tengo forma de saber eso. ¿Conocías a mis padres? No muy bien, Kusina y yo nunca tuvimos la oportunidad de acercarnos debido a la guerra ya que me fui de la aldea. Es una de las cosas de las que no estoy orgulloso, dado que ella era el legado de Mito tanto como yo. Realmente no conocía a Minato en absoluto. ¿Qué tan bueno eres en Fuinjutsu realmente? Mejor que Hiraiya, aunque me estaba acercando a su nivel cuando nos conocimos. Una vez que accedió a entrenarme, me detuve para poder ver cómo pensaba en caso de que alguna vez me pusiera un sello. Los sellos de alto nivel son tanto sobre la voz del creador, por así decirlo, ya que se trata de teoría y dado que al único San inactivo le gustaba jugar al tonto pervertido, no estaba seguro de cuánto podía confiar en él. Espera, ¿es por eso que has sido cauteloso conmigo? Dijo Hiraiya ahora revelándose. Sí. Me preocupaba profundamente por el anciano, pero una vez que me di cuenta de que me estaba ocultando cosas, no sentí la necesidad de ser 100% honesto con él. ¿Fingiste que no querías tener nada que ver conmigo solo para darte la vuelta y hacerme firmar el TOAD contract? Soy rubia, no tonta. Pensé que si no ibas a ser sincero conmigo, entonces no tengo ninguna obligación de ser sincero contigo. ¿Por qué no me preguntas lo que realmente quieres preguntarme? ¿Va a Chan? Porque lo encuentro divertido. Entonces, ¿cuánto tiempo has estado enamorado de Itachi? Enamorada, no sé. ¿Amada? Desde que ella me salgo. Naruto respondió y fue recibido con una sonrisa por parte de Tsunade, pero no una nacida de la presunción sino de una triste comprensión. ¿Cómo lo averiguaste? Principalmente por lo que faltaba en el informe de Inoichi. ¿Alguien tan extrovertido como tú y, sin embargo, no mencionó un enamoramiento o un interés amoroso? ¿No? ¿Tiene sentido para el Uchiha? Está completamente equivocado, ¿pero tú? No compré eso por un segundo, no con lo rápido que tomas a las personas. Descubrir quién estaba en tu ambu y quién podría haber ocultado la interacción de Sensei y la lista se redujo bastante rápido. Supongo que ella rompió el protocolo y comenzó a interactuar contigo. Sí. ¿Y nunca creíste la historia oficial sobre la masacre Uchiha? No. ¿Por qué? Porque alguien que mata a todo su clan por capricho probablemente no se molestaría en venir a despedirse de una de sus misiones. ¿Ella habló contigo? Preguntó Tsunade, sorprendida. No, ella pensó que estaba dormido. Yo pensé que medio soñé durante mucho tiempo. Entonces, solo vino a despedirse y se fue. Tsunade preguntó y dijo un ligero rubor en las mejillas de Naruto. Básicamente. Dijo el adolescente, esperando alejarse de este tema. Básicamente. Ambos Sanin preguntaron, las esperanzas de Naruto se desvanecieron. Ella se despidió y me besó en la mejilla, ¿de acuerdo? Salió corriendo. Tsunade pensaría que es lindo si Itachi no solo hubiera cometido un asesinato en masa, sino que hubiera seguido adelante a pesar de todo. ¿Has tenido algún contacto con Itachi fuera de tu misión para recuperarme, el rescate de Gaara y esta misión más reciente? Sí. ¿Cuándo? Durante el viaje de entrenamiento, se me acercó Enger, apoyada por Genjutsu. Eso, eso no es posible, Naruto, ¿por qué no me lo dijiste? Podrías haber estado en riesgo. Hiraiya dijo, atónito por la admisión. Era un asunto privado y si ella hubiera querido capturarme, habría traído esa baliza de chakra andante. No lo hizo. Ni siquiera estaba armada. ¿Cómo es posible que sepas eso? Preguntó Tsunade. Mierda. ¿Observación? Naruto respondió con cero confianza. Naruto, ¿qué no nos estás diciendo? Preguntó Hiraiya, cada vez más preocupado. ¿Podemos simplemente dejarlo? Sabemos que ella no es una traidora, ella no me lastimó. ¿No es eso suficiente? No, porque estás desesperado por evitar este tema. Naruto, ¿qué no nos estás diciendo? Pasamos la noche juntos. Dijo Naruto, evitando todo contacto visual. ¿Cómo en, pasamos la noche juntos? Preguntó Hiraiya, queriendo seguir enojado con el chico pero también sintiendo la abrumadora necesidad de comenzar su último Ichirichi. ¿Te tiraste a Itachi? Eu, no digas Banjet Baachan. De hecho, para todos los efectos, no hablaré de mi vida sexual contigo. Esto es extraño e incorrecto y eres un Baachan, así que ni siquiera deberías saber sobre sexo y mucho menos mencionarlo a oídos vírgenes. Pero no eres virgen, idiota. Tsunade dijo, luciendo una marca de verificación. Mis oídos no saben eso. Deja de intentar marcarme mentalmente a Erobaachan. Hiraiya solo podía hacer facetal mientras observaba el extraño ritual entre los dos. Es como si no tuvieran al menos una discusión cada vez que hablaran, faltaría la interacción. Simplemente no lo entendió. No me llames así, Erogaki. No soy el que se acuesta con el ninja perdido de rango ese al menos aguantaste el tiempo suficiente para que ella te sedujera correctamente. ¿Te tocó el hombro? ¿Y estabas listo para ir? Para tu información, reina de todas las perversiones, fue hermoso e íntimo cada vez. Mierda. ¿Qué quieres decir con cada vez? ¿Permitiste que esto sucediera más de una vez? ¿Era parte de tu entrenamiento como tomar decisiones con tu pene? No digas verga, Eroglani. Soy demasiado joven para oírte decir palabras como esa. Sigue así y tendré que convertirme en monje para purificarme. Cállate, Gaki. No cambies el tema, que es que estás jodiendo a alguien para matarte. Pero ella no lo estaba. Tú no sabías eso. Lo sospeché fuertemente. Hiraiya, esto es tu culpa. ¿Cómo estuvo solo el tiempo suficiente, con la frecuencia suficiente para llevar a cabo una aventura? Eh, red de espionaje. Ofreció Naruto. Si eso es. Llamo travesuras, pero concentrémonos. Naruto, ¿en qué estabas pensando? No lo sé. Que por unos momentos podamos ser algo más, algo que se acerque a lo normal, no dos personas marcadas. Que podría ser feliz aunque sea por un momento. Naruto dijo con pura derrota en su tono. Los ojos de ambos Sanin se suavizan ante el chico, no un joven, que a menudo tiene el peso del mundo sobre sus hombros. Y tampoco se alegran de lo que saben que tienen que hacer. Hiraiya logró armarse de valor primero y habló. Naruto, sabes que no hay futuro allí. El mejor de los casos es que Itachi se extraiga de Akatsuki y se esconda. No sería bienvenida de regreso a la aldea. Soy consciente de que es poco probable. No, Naruto, no improbable. Imposible. No sucederá. No puede suceder. Hiraiya dijo con firmeza y vio a su aprendiz desplomarse. Normalmente, Naruto no era de los que aceptaban algo como imposible, pero no ofreció una palabra de protesta. Sin embargo, su lenguaje corporal gritaba su desafío. Hiraiya a menudo se lamentaba de que Naruto se parecía demasiado a su madre, pero la verdad es que se parecía mucho a Minato y, maldita sea, eso no era un dolor constante en el culo. Podría intentar disuadir a Naruto de lo que sea que haya planeado, pero Hiraiya dudaba que funcionara. Solo podía esperar que sus intentos de exonerar a Itachi no provoquen más dolor para todos los involucrados. El estilo de vida Shinobi toma de todos los que son parte de él, pero no toma por igual. Si el mundo fuera justo, alguien tan bueno como Naruto y leal como Itachi podría serlo con el corazón. Una última cosa, Naruto, ¿cómo lograste que Danzo hablara y dónde lo viste por última vez? Envió a uno de sus agentes a probarme hace unas semanas. Batí la tinta usando clown y luego lo seguí de regreso a una de las guaridas de Danzo o lo que sea. Me senté para hablar con el tipo y luego se lanzó a algunas tonterías. Discurso de autojustificación de cómo el suyo era el único camino verdadero y debería unirme a él. Por supuesto que rechacé, pero mientras hablaba noté algunas extrañas firmas de chakra en su brazo y ojo derechos. Por estar cerca de Sasuke, sabía que eran Sharingan y Asumi que tendría conocimiento. Tontamente se dejó desprotegido, así que lo arrebaté. ¿Tú secuestraste a la oscuridad de Shinobi? Sí. Los sellos son cosas maravillosas. De todos modos, lo escondí en el templo de almacenamiento de máscaras de Uzumaki. Lo arreglé, así que deberías venir con Baachan. Eventualmente, me contó cómo le ordenó a Itachi que matara al Uchiha a espaldas de Jiji. Y cómo le robó el ojo a Shisui Uchiha y trató de usarlo conmigo. Afortunadamente, cerré mi vista antes de conocerlo, así que no funcionó. Luego se mordió la lengua y se desangró, pero tengo su confesión grabada. Hay tanto de esa historia que es solo, ¿por qué supiste sellar tu vista? Preguntó Tsunade. Lo hago cuando quiero llevar mis habilidades sensoriales al límite. Tuve mis ojos sellados durante los últimos seis meses del viaje de entrenamiento y pero visaje ni siquiera lo sabía. Diablos que lo hiciste, eso es imposible. Respondió Jiraiya. Los tengo sellados ahora y ninguno de ustedes lo sabía, pero puedo ver igual de bien sin él. Honestamente, la mayoría de los ninja sensores son vagos. Básicamente, puedo mapear el sonar de chakra en cualquier lugar que quiera y la imagen en mi mente simplemente carece de todos los colores. Mis ojos se levantan. Ok, te daremos detalles sobre eso más tarde. Entrega a la grabación y luego únete a tu equipo, Naruto. Tsunade dijo y vio como el rubio obedecía. Después de que él se fue, ella se volvió hacia Jiraiya, esto no es bueno. Él no cree ni por un segundo que no pueda traer de vuelta a Itachi. Sé. No podemos tenerlo concentrado en esto, no con su vida en riesgo. Bueno, ¿qué sugieres, Tsunade? Me ha resultado más fácil hacerte cambiar de opinión. El niño nos dirá lo que queremos escuchar y simplemente trabajará con nosotros si es necesario. Maldita sea. ¿Por qué no pudo encontrar una buena chica que no fuera un prodigio demasiado leal? Ah, y cinco años mayor que él. Si regresa, le voy a tocar el cuello por aprovecharse de Naruto. Sí, ese pobre Naruto, llegando a estar con la mujer que ama. Oh, los horrores. Cállate, pervertido. Pasando a otros asuntos, ¿estás decidido a infiltrarte en Ame? Sí. Necesitamos la inteligencia. Bien, te asignaré un equipo. No, será más fácil si voy solo. El okage rubio solo pudo suspirar. Jiraiya, ten cuidado y si las cosas se ponen peligrosas, sal de ahí. Todavía te necesitan aquí. Jiraiya soltó una carcajada antes de responder. Sabía que me amabas. Dijo mientras saltaba por la ventana. Idiota. Fin de capítulo 2 de 10.